Hola mis amigos, bienvenido a Netequist, donde personajes escalofriantes cobran vida. ¿Puedes adivinar el personaje espelunante en el pleno salto? Únete a la emoción y sumégete en el mundo desafiante. ¿Quién es este personaje? ¿Qué es el personaje? ¡Jack Skeleton! ¡Es la respuesta correcta! ¡Regalo misterioso! ¿Qué caja eliges? ¡Gatito! ¡Sí! ¡Obtienes 50 puntos! ¡Dinero! ¡Comenta tu género para aparecer en el próximo video! ¿De quién es el movimiento de baile? ¡La monja! ¡Buen trabajo! ¡Lo reconoces! ¡Hurra! ¡Exactamente es Pennywise! ¿Quién es más divertido? No olvides compartir tu opinión en los comentarios ¿Y esta pregunta? ¿Respondera correctamente? ¡Genial! ¡Es Chucky! Una pregunta fácil ¡Perfecto! ¡Esta es Merlina! ¿Quién es este? ¡Esta es correcto! ¡Continúa así! ¡Descubramos la respuesta! ¡Oh sí! ¡Exactamente Pikachu! ¿Cuál Pokémon es más lindo? Comparte tu lección en la sección de comentarios En este quiz aparecen muchos tus comentarios Por favor continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal Encontremos a esta chica ¡Tarán! ¡Ladybub! ¡Es correcto! ¿Reconoce a este personaje? ¡Fuck that little mouse! ¡Cause I'm an albatross! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡La respuesta es Ghostface! ¡Fuck that little mouse! ¡Achley! ¡Look at me! ¿Quién es este? ¡Oh, wow! ¡Freddy Fasberg! ¿Puedes adivinar? ¡Ripper Sam! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Elige un equipo! ¡Presume tu elección en la sección de comentarios! ¿Quién es este? ¡Ja, ja! ¡Este es Gangle! ¡Wow, wow! ¡Genial! ¡100% es Grinch! ¡Ay, ay, ay! ¡Vocé me da muy tu calor! ¡A mi achata es mi ingenio y te... ¡Encuentra tres diferencias! ¡Muy bien! ¡Una respuesta más correcta! ¡Échale un vistazo! ¡Tarán! ¡Es Spring Trap! ¡Señalémoslos! ¡Ajá! ¡Michael Mayer es correcto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muchas gracias por ser parte de NT Quiz! ¡No te pierdas futuros cuestionarios y sorpresas! ¡Suscríbete ahora para Diversiones Sin Fin! ¡Haz clic en el ícono de la campana y deja que la aventura de adivinanza continúe! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Gracias!